La Fax River Bueno, es que Yo he visto Aquí en la Fax River La Fax Lake La Fax Lake Yo he visto que Han pescado ahí también Yo he pescado ahí a No en Bikes O sea que está de los dos lados del Expressway El está adentro En el interior Ah, ese es de Illinois El otro de Indiana El de Indiana El de Indiana ¿Te acordás de los ¿Cómo que llaman eso? Los que le brillan los ojos Walleye Esas son buenas también Así como tu anteojo Una vez fuimos a Montagracas Fuimos a Indiana a un lago Fui más probable Ese es Cuando recién le pusimos el motor 650.000 motor 650.000 motor 650.000 motor Entramos en un botecito Y vino Era aviación temporada En casa de pato Y ese lado era para Nosotros le paseamos Haciendo ruido todo el lago Vino el guarda ese Ragnar no acaso Quedá de aquí Por suerte nos corrió Así nomás Sin autógrafo Este año apliqué Por mi licencia de pistola A ver si me Me lo dan Y de ahí Rifle Rifle time Y ahí vamos Cazar venado Si cazamos venado Estamos pescando Pescado Y carne Carne En el freezer Para el infierno ¿Ya? Si ¿Ya? Y la cosa sigue así Vamos a tener que ya Hacer esto me parece ¿Ya? Voy a comprar una Un freezer Ajá Así de De las chicas Lo voy a tener que poner en el garaje Así que ya la vieja dice ahí Ey Me apesta Ya Deja de traer pescado Ya Tiene toda la refriñera de pescado ahora Te vas a tener que comprar y poner esa mierda Dime esa porquería a tu lado ¿Viste hijo? No somos los únicos que nos corren en Colombia Yo tengo todo Ya tengo todo En el carro O en el garaje Y la cosa de cazar Lo tengo en el basement Nada arriba Las botas La ropa Y todo Y dice No Aquí no Y dice Esta es mi casa Esto es mío Lo tuyo es en el garaje Marcante el victorio Put your shit over there ¿Qué le va a hacer? Ok Ni modo ¿A quién están pescando dentro? Están sacando así Está bien ¿Viste que al rato viene el pique? ¿Por ahí pasa? Tú no vas a caer Yo estoy filmando No Son 4 Son 4 Ahí ¿Verdad? Sí Son 20 pesos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El de el de la chaqueta ¿Aja? Cómo Corinthians ahí está Ah con la boca Y ahora está Del centro Justo El centro Así hoy se llenó, ¿no? Ah, sí. ¿Has durado el teto? ¿Has durado la... 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 ¿Qué? ¿Dos horas? ¿Y un fin? ¿Hora y media? ¿Y esta es la primera vez que vine tirando dos líneas? Sí. Aquí voy a pasar todo el día. No, nada. En una hora y media. Ya me voy. Ya se me acabó bien. Ya se me acabó el día es con diez, ¿verdad? Sí, con diez. Vení muy muy tarde, ¿verdad? ¿Te fijan todo el día o nada más en la mañana? ¿Cuándo el día? Ahí está. Ahí está. Venga, le vas a arrancar las moldes. Sin ojo viene. Pero viene. Sí. Este es demasiado. A él lo estoy retando. Suavecito. Lo estoy retando porque él hace... ¿Qué? Cuando lo enganché, se ve la caja. El primero, mira. Menos mal. Mira, mira. Están cerquitas, están lejos. Están lejos, güey. ¿Pinsa o no pinsa? Esto va a morder como... ¿Qué? ¿Pinsa o no pinsa? Gracias por ver el video.